¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado un 14 de febrero? ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado un 14 de febrero? Es un tema que está muy, muy fuerte. Yo creo que el peor regalo que me han dado un 14 de febrero, es que esto se los voy a decir en una cápsula que vamos a tener más adelante de hashtag, un regalo que me han dado así... Ay, es que ese es el más peor que me han dado. Se lo voy a adelantar. En una cápsula que tenemos de hashtag, en donde hablamos sobre estos regalos que nos han dado lo peor que nos ha pasado en una relación, que justamente lo van a ver ustedes el día de hoy en este programa, hablo sobre una ruptura amorosa antes del 14 de febrero. Con eso, con eso me voy a quedar el día de hoy. Pero también quiero compartirles a todos ustedes que tendremos mucho contenido el día de hoy, incluso tendremos también aquí los deportes para que esté al pendiente y sepa y esté bien enterado de qué se tratan. Pero, señoras y señores, vamos a comenzar con la primer cápsula, este Vox Populi, que usted tiene que ver, porque le preguntamos a algunos morelianos, que cuál ha sido su peor regalo que han recibido un 14 de febrero. ¿Cuál ha sido el peor regalo de San Valentín que te hayan dado? Yo creo que las cartas me terminaron en San Valentín a mí. Es un buen regalo. No, sí, es que me dejaron en depresión a mí y estaba llorando como loco ahí. Todo rancio estaba. Perdóname, pero es la verdad. Perfecto, tú. Acá un peluche bien rancio. ¿Eso fue el peor? Sí. No lo sé, me han dado buenos regalos. Es que tú has tenido suerte. ¿Cuál es el peor regalo de San Valentín que te hayan dado? El peor. No, no. Ahí está su novia, güey. ¿Ninguno? ¿Todos buenos? No, es que no me han dado. No. ¿Y tú, carnal? No, sí, también, güey. ¿Ninguno? Nada, güey. ¿El peor? El peor, el peor. No, unos dulcecitos que vienen, no sé, en una bolsa. ¿Como de la botita? Ajá, con una botita. ¿Ese es el peor? Ah, entonces, los peor. No, pero una botita, un corazón con dulces adentro. ¿Ese es el peor? ¿Cuál ha sido el peor regalo de San Valentín que te hayan dado? No me han dado dos regalos. ¿Nunca? ¿Ni uno? ¿Ni bueno, ni malo? Nunca me han dado ni un solo regalo. ¿Ni uno? ¿Ni bueno, ni malo? No, pues no. ¿Ni cartitas? Ah, sí, cartitas, sí. ¿Pero esas son buenas? Sí, bonitas, bonitas. Casi no recibo regalos de San Valentín. ¿O el mejor? ¿El mejor? No me acuerdo. No. Igual aviéntate un pedacito a ver. ¿Cuál ha sido el peor regalo de San Valentín que te hayan regalado? El peor, que digas. Te pasaron de lanza. Unas calcetines. Unas calcetines. ¿Y el mejor? El mejor. Un hotel, un Xbox. Yo creo, Sudaveras es mejor, sí. Sudaveras. Pues por lo menos tú ya tienes que dar de San Valentín, ¿verdad? Una serenata. Contáctenme a este muchacho que toque el violín, por favor, para entrevistarlo en el programa. Amigos, oigan, este sí suele pasar a veces de que no nos dan los regalos que nosotros deseamos, pero ahí les va. No sean interesados, un abrazo es más que suficiente, un regalo como tal, a final de cuentas, ahí puede quedar. Un regalo se puede deshacer, se lo pueden comer y demás, pero que pasen momentos con la persona, esos de verdad son los que siempre te vas a llevar presente. Ahí arriba en producción son bien interesados porque todos quieren regalo. De hecho, tenemos ahí dos tóxicos que próximamente vamos a invitar aquí en el programa, donde ya se están diciendo que me vas a dar de regalo. ¿Sí o no? Estos dos que están ahí al fondo. Amigos, también quiero decirles a todos ustedes que yo creo que si nos vamos en cuestión de objetos, en cuestión de cosas que nos han regalado, yo creo que lo peor que me han dado ha sido un peluche de una rana usada. O sea, es una rana que yo creo que tenían ahí y se supone que la rana hacía como un sonidito, pero le picaba en el botoncito donde se supone que prendía, pero no prendía nada, pues estaba descompuesta. Eso fue lo que me regalaron a mí, hasta parece que son los intercambios de fin de año.